Pues se cachan a Mauricio Ockman, que aparentemente ya tiene una nueva relación y no es nada más y nada menos que con Lorena González, la heredera de estas farmacias similares, Dr. Simi. ¡Ay no! Nada ha perdido mi Mauricio Ockman. Y pues bueno, todo esto surgió, este chismecito fresco recién salido del horno, porque mirábamos con la imagen Chimino, empezamos a notar ahí una actividad inusual. En las redes sociales de Lorena, donde el Mauricio Ockman, mira, ahí el bonito like y poniéndole ya carita de enamorado y de babeando por esos cueros. Y dices tú, o sea, si está bien que le des del like cuando no conoces a la persona o cuando no hay, pero ya atreverte a ponerle carita de ojos de corazón y babeando y todo, dices tú, sospechoso. Y pues no obstante, ella también le comenta y le responde con muchos corazones, muchos besos, 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 pero besos de corazoncito y carita babeando también. Y dices tú, ¿qué está pasando? Y entonces, pues uno que es chismoso se remonta a ver desde cuándo empezó todo esto y aparentemente esta relación se terminó ya de coser, pues por lo menos al principio de este mes. Porque mira, aquí también podemos ver en otra, en otro, esta se supone que ya es otra imagen, pero dije, ay, ¿para qué queremos ver las fotos? Ahí están, pero los comentarios se los traigo. Y mira, el Mauricio Ockman y ella le pone, te amo. Bueno, le pone te a, que según yo eso significa, y hasta aquí también le pusieron. Ya tan rápido lo amas y dije, ay, no, también ya, el Nodal ya se va a tatuar parece también esta mujer. Dice, siempre es lo mismo acá, ay, no, ya criticando a la gente, siempre es lo mismo con el Mauricio Ockman. A todas sus ex les llenaba sus fotos de comentarios y emojis, ya ni le creo nada. Ay, bueno, eso no quiere decir que no sea real en el momento, o sea, también las muestras de cariño no tienen que ser red flags, gente, también. Pero mira, acá en otra de las imágenes, pues también vemos que le pone ahí y ella le sigue poniendo, te amo. Y luego es al revés también, porque en las imágenes, esta frente que se ve aquí, ya es el Instagram del Mauricio Ockman. Ay, no, a mí me encanta, a mí me encanta así con su frentita y todo. Y le pone te a, 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 infinito. Y entonces, pero aquí el Mauricio Ockman no le contesta, tú. El Mauricio Ockman no le pone como ella, igual, de todas formas, pues esto es mutuo, porque ella subió una foto y él se la contesta. Y pues bueno, esto ya viene desde el principio del mes, más o menos como del 7 de julio. Ahí no me hagan mucho caso, pero antes del 7 de julio no se ponían nada. Después del 6 o 7 de julio ya se empezaron a poner corazones, caritas, y se empezaron a poner este tipo de, de mensajitos en sus redes sociales. Y pues obviamente esto no esperó para hacerse viral. Y miren, alguien también puso, vino a comprobar el chisme. ¿Quién más vino nada más a eso? 1,598 personas, incluida yo, le pusimos like confirmando que fuimos a comprobar el chisme. Y también acá vine a comprobar el chisme. Pues es que oye, o sea, y todavía le pone acá a ella, mi vida preciosa. Ay no, los más enamorados, los más enamorados y todavía no tienen ni un mes aparentemente, ¿verdad? O sea, lo que han dejado ver. Pero miren, Mauricio Ockman está guapo. Es buen papá. O sea, lo que se vio ahí en las vacaciones de los héroes es buen papá. Y pues está soltero porque ya terminó su relación hace ya tiempo. ¿Qué tiene de malo? Ahora, ella también según yo es soltera y está joven. Porque luego vi por ahí unos comentarios que decían, calmado, está chiquita y que no sé qué. Pero no, ya vi, tiene treinta y tantos, como treinta y dos años. Así que tú digas, es una niña, pues la neta no. Entonces, pues no sé, vamos a ver cómo surge esta relación. Vamos a ver qué tanto duran. No sé, muchas cosas pueden pasar, tal vez. Digo, yo lo que me preguntaría más bien es, ¿qué tiene Mauricio Ockman que haga que termine su relación con él? Ah, que termine su relación. Yo todo, todo tiene el Mauricio Ockman, yo también le digo que sí. Ah, no, pero no escuché la pregunta. Me adelanté, me adelanté. Estás como el TikTok de en mi primer trabajo, el de negro, estás, ese es mi hijo, cuídalo mucho. Ay, perdón. Sí, la verdad, me adelanté a la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Que la pregunta aquí sería, ¿qué hace Mauricio Ockman mal? O qué hay de malo en él para que todas sus relaciones no perduren. Pero no creo que haga algo malo, o sea, ¿por qué tendría que ser él el que hace algo malo? Al contrario, creo que ha de hacer cosas buenas porque sus relaciones no, no se quedan mucho tiempo a lo mejor, pero las termina bien. O sea, por ejemplo, con Aisling Derbez terminó muy bien y se ven para los cumpleaños de la niña. Bueno, pero pues ahí, porque hay una hija de por medio, sería ya de muy mal no terminar bien cuando tienen una hija de por medio. Hay quienes sí, pero en este caso ambas partes son responsables de él, por eso creo que terminaron bien. Por eso digo, no creo que él haga algo mal, simplemente creo que pues también, o sea, pues las relaciones terminan, unas no, pero otras sí. O sea, yo no creo en el hombre perfecto, dudo que Mauricio Ockman sea perfecto. Por eso digo, algo hay en él que a lo mejor no cuadra con las personas que ha estado y algo hay en ellas que a él no le gusta y que a lo mejor ha sido repetitivo y también pudiese ser que por eso termine sus relaciones. Mira, pues tal vez un psicólogo nos podría ayudar con este tema. Pero yo le pasaría por alto a Mauricio Ockman cualquier cosa que tuviera. A mí no me importa, sí. Mira, a mí no me importa lo que quiera. Si duramos dos meses no importa, dos meses que se agradecerían. Sinceramente con el Mauricio Ockman sí a todo, sí a todo y que soporten a mí porque luego dicen, ay, yo no sé qué le ven. Ay, yo sí le veo muchas cosas, mucha virtud al Mauricio Ockman, la verdad. Pero bueno, ustedes déjenos en los comentarios qué piensan al respecto, déjenos su bonita opinión. ¿Les gusta esta parejita? ¿Cuánto creen que van a durar? Y también recuerden dejar aquí su bonito like, compartir y suscribirse a este canal. Córtale ahí, chmina. Mira, por ejemplo.